Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Cambio climático y biodiversidad Hoy les presentamos el testimonio del compañero Víctor Rodríguez del Pueblo de Topilejo en la Ciudad de México, quien nos habla del descontrol climático nacional y mundial. Vivimos año tras año monitoreando el tiempo, ahora pues sí nos hemos dado cuenta ya de unos años atrás para acá, que todo se ha salido de control, ya no vienen marcadas las fechas de lluvia como eran anteriormente, porque todas las fechas y las temporadas venían exactas. Pues todo esto se debe principalmente al calentamiento global, a toda la contaminación que todos estamos aportando de poquito. Y pues eso es un problema fuerte a nivel nacional y mundial, ya que no nada más aquí estamos viendo estos estragos del cambio. Esto es a nivel nacional, a nivel mundial. Y pues bueno, hablando ya del cambio climático, pues haciéndoles también la invitación a que todos hagamos conciencia para beneficio de la humanidad. Porque si no de lo contrario, pues no sabemos qué pudiera pasar en unos años más adelante. Vamos a sufrir grandes consecuencias ya irreparables, o que nos va a llevar muchos años poder nuevamente, este, pues controlar, o volver a tener un equilibrio como humanidad. También nos habló del cambio climático propiamente y de sus desastrosas consecuencias. Víctor nos hace una invitación. Entonces, pues el cambio climático sí lo hemos sentido aquí, lo hemos venido notando año tras año. Y sí es un factor muy importante para que, pues empiece a ver a lo mejor ciertos cambios en todo el sector agrícola. Y una vez pegándole al sector agrícola se lleva todo, en general, miel, lácteos, carne, porque pues del campo proviene todo. Entonces, pues es la invitación que les puedo hacer también, que le echemos la mano al planeta Tierra con lo poquito que podamos aportar. Sobre el trabajo agroecológico que realiza con más personas, opina que sí es benéfico y explica sus razones. Sí, sí, es benéfico el trabajo que estamos haciendo aquí, porque no estamos contaminando las tierras. Cuando llueve, recuerden que la lluvia se filtra. Entonces, al haber residuos tóxicos, los mantos acuíferos también se llegan a contaminar. Hemos detectado que también aquí muchas especies como abejas, mariposas, todo el tiempo están aquí. Se sienten gratas de estar en estas flores, porque como pueden ver, pues dejamos que las especies hagan su ciclo de floración. Entonces, al no tener ningún agente agresivo, ningún químico que las mate, que las ahuyente, los animales son bienvenidos a este lugar. Y para nosotros es muy favorable que hagan muchas especies, porque es parte de la biodiversidad que tenemos aquí en el ambiente. Entonces, pues sí, me queda clara, ahora sí que esto que estamos haciendo, me queda claro, ¿no?, que, pues sí, estamos apoyando y estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Aparte de eso, pues estamos perseverando, conservando, conservando principalmente este espacio, ¿no?, esos últimos espacios que todavía pueden encontrar aquí dentro de la Ciudad de México, los últimos pulmones del Distrito Federal y, pues sí, se consideran también los últimos mantos acuíferos que hay para abastecer al Valle de México. Entonces, si yo creo que todos analizáramos la situación que estamos pasando y todos volteáramos un poquito hacia el lado benéfico de lo que se pudiera rescatar, pues creo que sí, todavía hay suficiente espacio como para que pudiéramos hacer algo por rescatar mucho de la ciudad, porque de aquí proyecta todo para la ciudad, agua, aire y, pues en gran parte, alimentos también. Esta es la importancia del trabajo agroecológico frente al cambio climático. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación